¡Juego amigos! ¡Hola juego amigos! ¡Aquí André! ¡Aquí Pina! Hoy vamos a abrir unos Mighty Beans ¡Qué bonito nombre! Además se mueven bien chistoso Están super padres, los traen nuestros amigos de Bandai Y sí, tienen un movimiento extraño, ¿no? Parecería como que... Sí, sí, la propiedad Además, el que vamos a abrir, según dice aquí mi glosario Se llama Smiling Shark Bean Ok Aquí en las instrucciones que acabo de romper Dice que lo abramos, le quitamos el papel Hay que darle dos golpes Y después comenzamos a lanzar Pero hay que quitarle esta tapa Tres, ve cómo crece y explota ¡Acaja tu rostro! Vamos a hacerlo para acá Dale así un puño Una más fuerte ¡Ay! Ya puede ser que se va a gustar tomarles ¿Qué va a pasar? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, el factor sorpresa es real Que salió volándole Bueno, estuvo muy chistoso esto Me sorprendí y no me asusté Mira, aquí están Y vienen un buen Y todos tienen como caritas diferentes Trae su nombre y su número Por ejemplo, este dice 106 Goalkeeper Guy Este es Brace's Face ¡Ay! Porque tiene blanco ¡Ay! Está bien bonito Este se llama Dairy Miner ¡Ay! Es un minero ¡Es un minerito! Está increíble Tienen temáticas cada uno Están bien bonitos Este es un mosquito chupa sangre El que estaba aquí adentro Es un tiburón sonriente Espera, pero esto no acaba aquí Hay que retirar esto Se dice Cierra con la banda elástica Es para ponerla aquí Que puedan ustedes portar orgullosamente Su cajita para su pizza Bueno, aquí además de venir el índex Con todos los Mighty Beans que pueden conseguir También viene algo padrísimo, Ale Que son juegos para jugar con ellos Está Knockout, está Tiro al Blanco Está a la orilla y de cabeza Y nosotros queremos jugar Tiro al Blanco Explícanos más o menos las reglas Pues mira, vas a colocar a una distancia Más o menos igual tus Beans y los míos Vas a dispararlos con un ligero golpe Tratando de llegar a la Diana Y quien se acerque más a la Diana Será el ganador Ganaste Ale, están padrísimos Es que ve cómo se mueven Están muy locos Están bien padres juego, amigos Ya saben, los Mighty Beans Tienen muchísimos Y tienen sus nombres Cada uno sus caritas Un poder distinto Y muchos juegos para disfrutar con ellos ¿Verdad? Sí, así que colecciónenlos Búsquenlos Diviértanse ¡Hasta la próxima juego, amigos! ¡Un besito! ¡Mua! 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 Gracias por ver el video